Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cecilia Mayorga, soy profesora de Historia y en el Museo Roca, Instituto de Investigaciones Históricas, soy la referente del área de registro y documentación. ¿Cuáles son las tareas específicas que desempeño desde esa área? Todo lo que tenga que ver con los fondos y agrupaciones documentales, textuales y visuales del museo. Cuando hablamos justamente de tareas específicas, tienen que ver con el inventario, con la clasificación de la documentación, la catalogación, la conservación y la difusión. Tratándose de una institución de carácter público, uno de sus principales objetivos es que su patrimonio documental se conozca, tanto para el público general como para el público específico, es decir, el académico, los investigadores que nos pueden hacer sus consultas también a través de nuestra página o consultándonos a través de otros mecanismos. Esta área de registro y documentación trabaja codo a codo con el área de investigación, con el área de conservación y con el área de educación. Nuestro patrimonio documental está prácticamente digitalizado en un 90% a disposición porque consideramos que la riqueza que tiene habilita el trabajo no solamente para los investigadores sino para que sea conocido por todo el público. Nuestro objetivo de estos videítos va a ser acercarles de alguna manera para que puedan realizar alguna de las tareas que nosotros hacemos en el museo. Tareas que pueden ser inclusive para compartir con los más pequeños o con los adultos mayores y habilitar ciertas prácticas, ciertos tips que permitan ordenar seguramente papeles que tenemos desordenados en casa. Los espero entonces en vídeos posteriores que vamos a compartir desde nuestra institución. Muchas gracias. 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 Gracias.